Feliz inicio de semana, agradecidos de nuevamente estar aquí en El Despertador, siendo ya el lunes 23 de octubre, el día de verdad que promete bastante a nivel informativo, muchas cosas que compartir con ustedes, el fin de semana también estuvo muy activo, ven un cielo nublado porque los efectos de Tami de manera indirecta nos están afectando aquí en todo el país, y hay algunas provincias que van a recibir aguaceros moderados, ahí se ve lo que nunca se modera es el tránsito, en República Dominicana eso es el dolor de cabeza permanente, en pantalla están viendo cómo amanece la John F. Kennedy, ahí está, como de costumbre, del lado este o este muy fluido, pero del lado contrario, la Kennedy completica y un solo tapón. Bienvenidos, buenos días, esto es El Despertador. Saludos Rosa, saludos a los amados televidentes que nos siguen en El Despertador, este día que contamos a 23 de octubre, hoy, bueno, hoy hace 68 años que fue inaugurado el Estadio Quisqueya en 1955, a propósito de que estamos en pelota, obviamente se llamaba Estadio Trujillo, tú sabes, luego fue que le pusieron, le cambiaron el nombre, Estadio Quisqueya, ahora se llama Estadio Quisqueya, bueno, ahora tiene el nombre de Juan Marichal, exactamente, luego, posteriormente se le puso ese nombre, pero sí, hoy, hace 68 años que fue inaugurado ese gran estadio de béisbol. Que ha visto a muchos reír y llorar. Sí. Y que también hay como una controversia de que si es del escogido, que si es del licei, creo que del escogido y que el licei va, aunque yo soy liceísta, pero creo que así. Al final es del pueblo dominicano, porque se hizo con los impuestos de los dominicanos, y cada vez que los reparan, también los reparan con los impuestos de los dominicanos. Los cuartos de nosotros. Aunque la liga es la que se lleva todas las ganancias, eso es así. Pero mira, felicita a Figue, que está de cumpleaños hoy. ¿Quién es Figue? El Figue, mira, ese que está ahí, ese que está allá detrás de cámara, el Figue. Está de cumpleaños hoy. No conozco a nadie que se llame Figue. Eso es un gancho. Ese cumpleaños, el cumpleaños como cinco veces al año, Esteban. Ah, bueno. Como cinco veces al año. Yo tengo dos fechas de cumpleaños también. ¿También? La declararon en una y nació en otra. Pero Figue para buscársela, que tiene esas cinco fechas. En este día. Pero felicidades a Figue, es la mascota de Noticias S.I.N. Todo el que quiere burlarse va donde él. Es un señor que cumple 67 años. Sí. Le vamos a presentar su foto ahorita en los cumpleaños. Pero que no se ubica. No se ubica. Yo quisiera que ustedes le vean los glimblines que trajo hoy. Un arete también puesto. Con 67. Está celebrando. Y baila más que un trombo. Entonces, no es que le faltamos respeto, es que lo queremos mucho. Y siempre anhelamos mucha vida y salud para él. Porque nos alegra la mañana cada día con sus ocurrencias. Así es. Y bueno, ya que estamos en felicitaciones, también te mandan saludos. Te mandaron saludos desde ayer. Una admiradora tuya, María Julia, que no se me vaya a olvidar su nombre. María Julia dice, mándame el saludo a Rosa, que yo la sigo. Muchas gracias. Le agradezco ese seguimiento y también el valor que usted considera que tiene nuestro trabajo aquí en El Despertador. Y hablando de celebración, también de deporte, ayer la reina del Caribe volvieron a ganar. Le ganaron a México. Hoy, en la tarde, hay juego nuevamente. Pero lo mejor de todo es que ya llevamos cuatro medallas en los Juegos Panamericanos. Cuatro medallas. Hablamos de una de oro, dos de plata y una de bronce. Felicidades para los que ya han conquistado preseas. De verdad que estamos orgullosos y queremos iniciar esta semana con la parte positiva, que casi siempre es el deporte en el país. Y mira que Francisco Camaño, el ministro de... Camacho. Camacho, sí, perdón. Camacho, el ministro de Deportes y Recreación, pues, ayer dio a conocer también los incentivos que le va a dar el presidente Luis Abinadera, a los que ganen medallas en estos 19 Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Y qué bueno que sea así para que no se olvide que esos atletas y los directores o entrenadores también esperan que se haga puntual el pago, que no haya cubiadera, como se dice. Bueno, ojalá y cumpla. Creo que son unos 350 mil para el que gane oro. Y así, paulatinamente, pueden buscar en noticias.sin.com cuáles son los otros metálicos que se le van a entregar a los ganadores de preseas. Ojalá y ninguno de los atletas ni sus entrenadores tenga que denunciar en las redes sociales que el Ministerio de Deporte los cubrió. Las reinas del Caribe van a jugar hoy también otra vez a las 4.30, se van a enfrentar a Colombia. Esperemos que sigan ganando. Ahí sí. Esa es la buena cara del dominicano, el deporte. Hay gente que viene de abajo, que siempre se sacrifica y que nos ponen bastante en alto. Yo sé que vamos a traer muchas medallas. Estamos en el número 9, en el medallero de los Panamericanos. Vamos a bajar o vamos a subir, dependiendo de cómo usted lo vea. Y vamos a tener un mejor lugar, por supuesto, con el gran desempeño de nuestros atletas. Yo estoy feliz hoy. Hola. Porque también se reincorpora a nuestro querido Capitán Urtecho. A quien le mando un beso, un abrazo. Y qué bueno que puede estar con nosotros. Así que, no salga de su casa, porque voy a pasar con Linda. Linda va a pasar con el Capitán para que nos digan por dónde se puede transitar en el día de hoy. Linda, buenos días. Muchas gracias. Dos personas fueron encontradas ahogadas en el río Yaque del Norte, en la provincia de Santiago. Los cuerpos fueron rescatados uno el sábado y el otro el domingo. No poseían documentos, por lo que aún se desconoce su identidad. El COE realizará el tercer simulacro nacional de evacuación por terremoto el miércoles 25 de octubre a las 10 de la mañana para preparar a la población sobre cómo responder de ocurrir un evento de esa naturaleza. Señores, el envenenamiento masivo de perros y gatos ha causado conmoción en el distrito municipal de Maimón, donde decenas de animales han sido víctimas por parte de elementos por el momento desconocidos. Los propietarios de las mascotas envenenadas claman por justicia. Y nos vamos a hablar del mundo porque el actual ministro de Economía, Sergio Massa, y el economista libertario Javier Milley se disputarán la presidencia de Argentina en la segunda vuelta, el 19 de noviembre. Con el 97% del voto escrutado en la primera vuelta de este domingo, Massa obtuvo el 36.5% de los votos, seguido por Milley con un 30.4%. Bueno, señores, y como dijo Rosa, tenemos al capitán Urtecho. Hoy se incorpora con nosotros y el capitán nos va a decir por dónde se puede transitar en el día de hoy. Capitán, bienvenido. Buenos días. Gracias, Linda. Muy buenos días. Vamos de inmediato al tránsito en el Gran Santo Domingo, que es una mañana bastante movida en este momento. Primero quiero dar la información en la ciudad de Santiago, la Circunvalación Sur con calle Canabacoa. Tenemos un camión averiado en dirección hacia el oeste. Volviendo al Gran Santo Domingo, en Santo Domingo Oeste hay una protesta en este momento en la ferida Luperón con calle Mirador Sur en dirección norte-sur. Es en el tramo comprendido entre la Mirador Sur y la calle Tano Hermosén. Varios camiones protestando en este lugar. El tránsito está retrasado en este punto. Vehículo averiado en el puente Juan Bosch en dirección hacia el Distrito Nacional. Otro averiado en la 27 de febrero con la avenida Ortega y Aset. Y esto genera un tapón que en breve voy a dar el tiempo de recorrido transitando desde la zona oriental. La autopista Duarte en dirección Cibado-Santo Domingo está retrasada 63 minutos desde el kilómetro 17 hasta su llegada a la avenida López de Vega con John F. Kennedy. La 27 de febrero, debido a un vehículo averiado un poco más temprano en la salida del túnel en dirección hacia la Tiradentes, está retrasada 27 minutos. Para cruzar desde Santo Domingo Norte hacia el Distrito Nacional está bastante ligero. 10 minutos el puente de Peinado en dirección hacia el sur. El puente Juan Bosch en este momento generando 22 minutos. Y el puente de la bicicleta sobre Puente Mella está retrasado 13 minutos. Puede utilizar como ruta alterna. El puente flotante en este momento está completamente despejado. Esto es lo que tengo. Linda, vuelvo contigo al estudio. Gracias, capitán. Y recordarle, señores, que si usted quiere ver este reporte otra vez, entra a nuestra cuenta de Instagram, arroba el despertador S&N, para que vea este reporte y otras informaciones que a usted le puede interesar. Aquí en El Despertador queda mucho contenido, como siempre. Así que les invito a que, por favor, quédese con nosotros. Vuelvo contigo, Rosa. Bueno, Linda amaneció con la boca llena de verdades, ciertamente. Queda muchísimo contenido. Esto apenas comienza. Tras la pausa vamos a comentar todo lo que ocurre en el país, sobre todo la parte política que es tan pintoresca y graciosa. Y estuvo muy activa el fin de semana. Guau, yo estoy sorprendida, porque uno, aunque uno lo sabe, como que cuando uno lo ve en la práctica, uno no deja de aronadarse. Muchos dirigentes políticos de partidos minoritarios son bastante coherentes. Sí, con el poder. Con el poder. Sí, los fieles al poder. De ellos hablaremos tras la pausa. Así que continúen con nosotros. Gracias. ¡Gracias!